Si supieras la tristeza que ha causado tu ausencia en mi Y por mentira o por dolor vi que no has podido olvidarme Y si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno ya lo sé Y cuanto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Eulalio Arriaga, Juan Massi, el Guti y mi querida selección Alejandro Griselio, Isnernán Salcedo Hoy te pienso, ya está el tiempo que me queda, se aleja ya Y cuanto diera por tener solamente una risa tuya Pero todo termina y no pensé que sus recuerdos Me hicieran tanto daño, tanto mal Y cuanto diera por hablar con ella Si supieras que he tratado de olvidar por muchas veces esta ilusión Pero tus besos, tus caricias, tu inocencia Me hacen extrañar Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo No quiero extrañarte, intento olvidarte Y quiero es tenerte Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo